El Museo de la Universidad de Madrid Entonces, sentiros libres siempre de poder contestar si pregunto cosas, de poder comentar cosas, ¿vale? Sí, hacemos ese trato. Bien. Bueno, yo, mi nombre es Laura, ¿vale? Soy la persona que os va a guiar hoy un poco a haceros una pequeña experiencia por dentro de esta sala, donde hay una exposición. ¿Habéis estado ya en la exposición? No. Yo sí. ¿Tú sí? Y los mayores, ¿alguien ha estado todavía? ¿La habéis visitado? No. Entonces, es bastante primera vez, ¿no? Para todas. Bueno, eso está bien. Soy bailarina y coreógrafa, entonces, digamos que la experiencia de hoy va a estar bastante, donde vamos a involucrar bastante el cuerpo, ¿sí? Vamos a entender, ver, practicar, observar las obras que están dentro de esa sala desde el cuerpo y desde el sonido, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? Sí. ¿Os apetece o no? Sí. Sí. Venga, vale. Lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, para podernos mover, es preparar el cuerpo para moverse, ¿vale? Así que nos vamos a levantar y creo que ya, a partir de ahora, vamos a estar bastante de pie, ¿vale? Así que no os canséis. La idea de hoy es poder hacer que este museo vibre, ¿vale? ¿Qué es la vibración? ¿Qué me puede explicar un poco lo de la vibración? Mira, ¿por aquí? ¿Tú me vas a explicar? Pero me puedes explicar si quieres. ¿A qué nos suena vibrar? Yo soy muy preguntona, así que... Contadme cosas, ¿eh? Como mi amigo. ¿Como tu amigo que vibra? ¿De qué manera? A ver. Eh, no quiere decir que habla mucho. Habla mucho, entonces, como algo como muy de ruido, más cosas que pueden ser de vibrar. ¿Qué quiere decir vibrar? Eso quiere decir vibrar también. Podría ser más cosas. Que de toda la gente que hay... ¿El qué, perdón? Que de toda la gente que hay... Que se llene... Como de mucha gente, eso podría ser vibrar. ¿Podría ser? No lo sé. Nosotros vamos a trabajar un poco con la idea de que este espacio vibre, ¿vale? A través de los cuerpos y a través del sonido. El sonido, esto que estoy yo ahora, casi gritando, hablando, lo que hace es que genera una vibración muy invisible, aparentemente. No la podemos ver. Y llega hasta tus oídos y tú la puedes oír. ¿Vale? Puedes oír mi voz. ¿Se entiende un poco esto? ¿Sí? Sí. ¿Preparamos el cuerpo? Podemos hacer una especie de círculo o algo, porque aquí estoy yo como en the point, en el punto, de mira. Pero la idea de un poco es que hagamos... Venir para acá, venir para acá. Eso, como un círculo, lo que viene siendo el círculo del colegio, de... Todas las personas involucradas tienen que calentar el cuerpo, ¿eh? Vale. Lo primero que vamos a hacer es frotar las manos. Va. Para generar un montón de calor. Tienen que estar súper calientes las manos. Va. Y un poquito más rápido. Un poco más rápido. Un poco más rápido. ¿Están calientes? ¿Sí o un poco más todavía? Vale. Nos ponemos la mano, así cerquita de la cara. Notamos un poco el calor. Y vamos a empezar a amasar el cuerpo. Así. Como si fuéramos una masa de pan, de pizza, de un pastel, por ejemplo. La tripa también. Las piernas. Masajeando, masajeando. La cara. Que no se nos olvida la cara. Eso. Ahora, vamos a poner las manos en cuencos. Y vamos a darnos palmaditas. ¿Escucháis cómo suena? A ver. Aquí suena diferente. Suena diferente. Los brazos. La cara con los deditos. Y lo último que vamos a hacer es limpiar el cuerpo. Y una última limpieza. Y una última limpieza. ¿Otra vez? Y la última. Vale. Ahora sí. Tenemos el cuerpo preparado un poquito. Vamos a re-prepararlo otra vez. Vamos a empezar a vibrar. ¿Vale? Con el museo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¿Cómo era el movimiento que estabas haciendo tú antes? Justo. Esta vibración. A ver. Y con la voz si queremos también porque no se afecta. Nos podemos juntar un poquito. No tengáis miedo. Que solo estamos vibrando. Y con la voz si queremos que no se afecte. Y solo los brazos. Muy rápido. Y solo el torso. Muy rápido. Y todo el cuerpo. Muy pequeño. Vamos a hacer los brazos. Vamos a hacer los brazos. Comisión. ¡Gracias! 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 Os voy a invitar a que lo primero que hagamos la primera cosa antes de entrar en la sala es observar la sala, mirar la sala desde aquí La idea de esta exposición es que esto sea un paisaje ¿Sabéis lo que es un paisaje? ¿Qué es? A ver, contadme Es un paisaje Es un paisaje Es un paisaje Cosas bonitas como las montañas como cuando ves cosas bonitas Más cosas Como cuando viajas y ves muchas, muchas, muchas cosas increíbles Como cuando viajas y ves muchas cosas increíbles también ¿Qué más? Son cosas juntas, ¿no? Cuestas que podemos ver de pronto la de las montañas podemos ver las montañas detrás de las montañas podemos ver un río unas casas un césped hay muchas cosas Ahora vamos a mirar aquí otra vez Vemos muchas cosas una detrás de otra puestas Vemos a Miguel Bien Bien No sé si sabéis que estos días ha sido el cumpleaños del museo ¿Lo sabíais? Entre otras cosas estamos aquí para celebrar el cumple del museo ¿Vosotros celebráis el cumple? ¿Celebráis vuestros cumples? Sí ¿Qué hacéis para celebrar los cumples? Comer tarta Comer tarta ¿Soplar las velas? Comer tarta ¿Qué más? Sí Invitamos gente, ¿no? Sí Jugamos Jugamos Invitamos gente Un cumpleaños es como un ritual es una cosa que hacemos todos los años que se repite todos los años soplamos las velas todos los años comemos tarta pues vamos a hacer nuestra pequeña celebración de cumple del museo ¿Vale? Entonces antes de entrar aquí vamos a seguir despacito esto podría ser una historia sí Bueno, mi manera un poco de celebrar el cumple de este museo es de una manera un poquito obvia o típica para mi persona que es bailando ¿Vale? Entonces vamos a intentar construir hoy una danza de hoy de hoy que sólo va a pasar hoy que no vamos a poder repetir nunca más ¿Vale? Pero vamos a intentar coger pequeñas herramientas pequeños detalles o para mí pistas que nos ha ido dejando esta exposición ¿Vale? Y para mí la primera pista son estas fotos ¿Qué se ve aquí? Un pie Un pie ¿No? Claramente ¿Y en esta? Una arena con un brazo y una mano un brazo ¿Sí? Plantas Plantas también por aquí ¿Verdad? Sí, también Plantas Bien Pues para mí que esta es la primera pista que me deja un poco el museo para empezar esta este baile de hoy un poco de celebración de este cumpleaños es coger estas partes del cuerpo ¿Sí? Entonces vamos a seguir calentando el cuerpo porque yo creo que lo tenemos bien lo tenemos activo pero todavía está un poquillo ahí bueno de mediodía de domingo ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar las manos perdón Ahí ¿Vale? Que como vemos están casi como emborronadas están como un poco tapadas ¿Vale? A ver miraros vosotros primero vosotras las manos los brazos mirároslos 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 a ver así extendemos un poquito ahí y al otro lado así a ver echar un vistazo al de al lado los brazos de la persona de al lado a ver bien vamos a empezar a moverlas con sus articulaciones con sus articulaciones ¿Vale? así eso es vamos a despertar estas manos de estas manos vamos a despertar ¿Qué sigue? las las muñecas las muñecas bien de aquí vamos a mover los brazos los codos también eso por ahí a ver los codos arriba abajo y del codo ¿a dónde podemos pasar? al hombro al hombro y entonces ya tenemos ¿qué tenemos? el brazo entero ¿no? ¿y cómo podemos mover estos brazos? ah bien dejamos los brazos que ya están calientes vamos a pasar a ¿cuál era esta pista? los pies vamos a empezar moviendo los pies vamos a ir de puntillas una vez nos podemos mover más rápido más despacio y de ahí ¿a dónde pasamos? a los tobillos a los tobillos a las rodillas movemos los pies y las rodillas a ver por ahí que vean sus pies esas rodillas y aquí pasamos ¿quién sabe este punto de aquí? a la cadera y ya tenemos y ya tenemos las piernas activas a ver bien vamos a mezclar las manos y las piernas va muy concentradas ¿eh? súper concentradas en lo que estamos haciendo y si nos perdemos y si nos perdemos podemos mirar las fotos de estas artistas para que nos den pistas la pierna el pie y de repente aquí ¡ah! entonces no hay pérdida a ver a ver cómo sigue esta danza va a ver por ahí a ver por ahí ¿y qué más puede pasar? nos podemos ir aquí abajo de pronto y nos podemos subir aquí arriba eso es a ver, a ver, a ver, a ver arriba, 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 arriba ¿lo tenemos? ¿sí? ¿podría ser nuestra manera de bailar de hoy? sí estamos conformes entonces, vale, tenemos para el pequeño ritual cumpleañero del museo el cuerpo listo tenemos la danza lista y a mí me falta una canción ¿vale? venid para acá que vamos a pasar a mi segunda pista que es esta obra ¿vale? es una obra de un artista que se llama June Crespo ¿vale? esto, digamos que lo que representa es una zona de nuestra cabeza unos huesos desde donde vibra muchísimo, muchísimo el sonido mirad poneros las manitas aquí y hacer así ¿notáis? cambiaros las manos si no lo notáis aquí se nota mucho como si fuéramos las vacas ¿qué hacemos? no hemos notado esa vibración ¿vale? esta obra nos propone un poco ese espacio este hueco que existe aquí que cuando emitimos un sonido hace que vibre ¿vale? y que nos vibre un poco el cuerpo mi propuesta de hoy es que le podamos lanzar una canción a este hueco ¿sí? esa canción un poco que vamos a ir eligiendo yo traigo una propuesta pero necesito un poquito de silencio por favor para esto mínimo mínimo en esta exposición hay un montón 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 de artistas ¿vale? hay 32 33 porque hay un artista que no tiene de momento nada colocado sino que lo que hace son pequeñas momentos acciones performance que se dice son cosas que suceden un día y se van y ya no lo podemos volver a ver no se puede quedar como un objeto yo ayer pude ir a una de sus cosas ¿vale? y me han dejado un pequeño regalo hoy que es una canción que sonó ayer aquí la tengo en el móvil así que tenemos que agudizar mucho y que es mi canción de cumpleaños para el museo igual la reconocéis pero yo hoy se la voy a regalar a este hueco y luego vosotras podéis regalarle la canción que queráis ¿sí? ¿queréis escuchar? la canción que pasó ayer pero súper en silencio ¿vale? podéis acercaros la lluna la lluna la bruna y cantamos la mar y cantamos la mar yo la conozco ¿la conoces? sí yo no yo no la cantamos un poquitín más ¿no? ¿un poquito? vale una ¿vale? va la lluna la lluna la bruna vestida del sol son pare la crida salmare la oro la lluna la bruna y el sol matrimen son pare la crida salmare y también la lluna la bruna y ahora ¿qué canción le queréis cantar vosotras? el cumpleaños se lo cantamos pero yo os lo propongo el cumpleaños feliz normalmente es a grito pelado ¿no? cumpleaños se lo cantamos como súper súper delicado a este hueco y a este hueso hay que tratarlo también con delicadeza porque no nos podemos olvidar que esto es una obra de arte de un artista que nos está dejando aproximarnos y acercarnos bastante pero es una cosa a la que tenemos que cuidar también entonces le cantamos flojito el cumpleaños va una, dos y tres como nos podemos cerrar que nos puede dar a la que tenemos cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz La danza, el cuerpo este que baila, tenemos la canción, las canciones, lo que sí que tenemos es la voz despierta, ¿no? Ahora estamos súper despiertas, porque esto lo vamos a necesitar para lo siguiente. ¿Seguís? ¿Está todo el mundo bien? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Vale. Y ahora para... Ahí está la presión de toda la comunidad. ¡Vamos! Vamos a hacer... ¡Hola! Ahí atrás. Vamos a hacer una fila muy larga, tan larga como tantas personas somos. Venid para acá. Nos podemos colocar aquí, la primera persona aquí, la segunda persona aquí, la tercera, así. Es una fila súper larga. Ahí, ahí. Eso. Podéis tener el trabajo que te gustó bien también, ¿eh? Ahí. Bien. Mira, vamos para acá. Vamos a experimentar un poco el paisaje de esta exposición, ¿vale? Y para eso era un poco la idea que pudiéramos calentar el cuerpo y pudiéramos calentar la voz, que ahora la vamos a necesitar bastante, ¿sí? Como bailarina, como persona que baila, me relaciono mucho con las obras que hay en el museo, con la primera sensación que me da, ¿vale? Es una manera de relacionarme que se llama sinestésica. Es una palabra como muy grande, demasiado grande, pero que lo que viene a decir un poco es mezclar dos cosas, ¿vale? Cuando mezclamos dos cosas, una nueva aparece siempre. De ese encuentro de dos cosas, hay una que aparece. Si mezclamos el líquido de lentillas con el pegamento, aparece el slime este que usábamos. Si mezclamos el polvo de gelatina con el agua, pues aparece la gelatina, el bloque de gelatina que luego nos lo covemos. Son ejemplos, ¿vale? La sinestesia propone algo así y un ejemplo súper, súper, súper claro es, por ejemplo, en relación al color. A veces decimos, esto es de color rojo chillón. ¿Os suena esa expresión? A las mayores por lo menos. El color rojo no chilla. Bueno, sí, chilla, en realidad, ¿no? O sea, para nosotras chilla bastante, porque yo no llevo nada rojo, pero justo. Pero es un poco esta idea. De pronto, este color verde me huele a hierba mojada. Son pequeñas asociaciones que parten un poco más del sentimiento, de lo que nos hacen sentir. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿O es un poco lioso? Más o menos. Lo vamos a experimentar. Esto es mucha teoría. Pero lo primero que tenemos que hacer, que es una cosa que se hace en el museo, que está muy bien hacer, es observar. ¿Vale? Pero siempre tendremos a observar con esta parte del cuerpo, que son los ojos, que es desde donde supuestamente nos entra la información. Vamos a observar desde otro lugar. Y en vez de colocar nuestro cuerpo así, para mirar las cosas, ¿no? Como normalmente estamos en los museos, así, miramos, miramos, vamos a colocar el cuerpo de otra manera, ¿vale? Que es hacer así. Y dejar que las palmas de nuestras manos puedan mirar hacia las obras, ¿sí? Entonces vamos a observar primero esta, todo este paisaje, toda esta pared enorme, llena de obras y observamos. Mirad a ver qué hay ahí, que luego lo vamos a contarnos. Y nos giramos y vamos a observar la otra parte de la misma manera. Giramos las manitas, que miren a las obras, eso de hecho, y miramos, vale también por ahí, ¿eh? ¿Qué cosas hemos observado? ¿Qué cosas había? ¿Alguna idea? Eso es como un mar, el cuadro rojo, por ahí tenemos un mar, como un laberinto. Bueno, por aquí tenemos un mar, tenemos un laberinto, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos un cuadro que se está rompiendo ahí, ese, lleno de grietas, ¿qué más? Tenemos como un murciélago, ¿qué más? Cometa. Una cometa, ¿qué más? Y tenemos huesos, los que pintan los antiguos. Los que pintan los antiguos, los primitivos, igual, por ahí al fondo, podría ser. ¿Y a qué os huelen estos cuadros? A pintura y alche. ¿Pero a qué otra cosa puede huelen? A ver, ¿hacer así? A mí me huele a... Como a las brisas del mar, el cuadro rojo. A la brisa del mar huele ahí. ¿A qué más puede oler? A un laberinto. A un laberinto, ¿ya qué huele un laberinto? ¿Ah? Con hierbas. A la hierba, igual. Al aire y al campo. Al campo. Y al aire. Y al aire. ¿Y a qué os sabe? A comida. A mí a fresa. ¿A qué? A fresa. ¿A fresa? ¿Cuál te huele a fresa? Usted sabe a fresa. Este de aquí. ¿Más? ¿A qué os sabe? A limón. ¿A qué más? Arándanos. ¿Ah? Arándanos. Arándanos. A mí me se veía macarrones con tomate. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que os sepa? ¿Y qué tacto tiene? No lo podemos tocar en realidad. ¿Qué tacto? Como pintura. Como pintura. ¿Eh? Rascoso. Rascoso. ¿Este? Más. ¿Qué otras cosas? ¿Cuál es suave? El rojo. El rojo es suave. A mí el rojo es como terciopelo para mí. Como las telas estas, los vestidos que son más de terciopelo. ¿El gris a qué? A pelo. Tarso de pelo. Bien. Un poco tenemos despiertas sensaciones del cuerpo que nos hacen falta para estar dentro del museo. ¿Vale? Y que al final, al final, es como unas pequeñas danzas. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Que los temas se te pongo bien. Ahora toca mandarle algo a este paisaje. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Es como el pequeño regalo. ¿Vale? Tenemos un regalo pequeño y uno más grande. Este es mandarle a este paisaje un movimiento con un sonido. ¿Sabéis a lo que me refiero, más o menos? ¿Sí? ¿No? Yo miro ese paisaje. ¿Vale? Y hago de lo primero que se me pasa por la cabeza, lo genero, lo muevo. ¿Vale? ¿Hago un ejemplo? Igual. ¿Vale? Me doy cinco segundos. Este ha sido un poco mi reacción a esto. ¿Sí? Las reacciones pueden ser múltiples. Yo voy a contar a esta cinco. Voy a darle una palmada para que todo el mundo pueda oír. ¿Sí? Y le vamos a lanzar un gesto con un sonido. Que yo he hecho como... ¡Ay! Pero puede ser una canción, puede ser una palabra. ¿A cuál cuadro? A toda esa palabra. A todo este paisaje de cuadros. ¿Sí? ¿Revis? ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Sí o no? Sí. Nada, va. Cuenta cinco. Doy palma de lo hacemos. ¿Sí? Uno. Miramos primero, ¿eh? Miramos. Aquí. Aquí, aquí, aquí. No, con los bracitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. ¡Bien! ¡En parte! Y ahora vamos a hacerlo pero mirando desde allí. Otra cosa diferente. Que no planificamos. Que no planificamos. Es que nos sale así de pronto. Es como... Es un poco la antidanza. La antidanza, aprendemos, repasamos, reensallamos, ensallamos, repetimos, repetimos. Esto es un poco lo otro. Lo primero. Más lo de lo prehistórico. Lo de los antiguos que contabas tú del cuadro de allí. Es un poco más eso, ¿sí? ¿Estamos ready? Miramos esta obra de Cecilia Vicuña, por ejemplo, ya que nos hemos agrupado aquí. ¿Sí? Uno. Uno. Dos. Lo mismo. Otra cosa, otro gesto. Pero el mismo ejercicio. ¿Sí? Uno. Dos. Concentración. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Vale. ¿Todo el mundo bien? ¿Sí? ¿Habéis entendido un poco a lo que me refería con esta cosa de la primera cosa? ¿Sí? Nos vamos a quedar trabajando un poco con esta obra, ¿vale? De Cecilia Vicuña, que a mí me gusta mucho. Es como muy grande, ¿no? ¿Qué sensaciones os dan? A ver. A mí me da un día de lluvia. Te da un día de lluvia, de pronto. Podría ser, sí, porque caen como un montón de lanas. A mí arcoíris. Arcoíris también. A mí es como que me entran ganas de estrujarla mucho. A mí es como si fuera una tela de araña. Una tela de araña. Y por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué se nos relaciona con esto? Pues yo por aquí tengo un comité de expertos que me están contando un montón de cosas, pero de los mayores también me gusta. Árboles. Un palo. Un palo. Un laberinto. Una cuerda. Una cuerda. Pues esta obra se llama Kipu, que su traducción es nudo, si no me equivoco. Hago así, con un nudo. Un colega de Pua me da una mano con esto. Y lo usaban a través de estos trozos largos, ¿vale?, de lanas. Iban haciéndoles nudos y cada nudo contenía información, ¿vale? Era como un sistemilla que tenían, luego a través de todos esos nudos podían entender o podían adquirir esa información, ¿vale? Se podían enterar un poco de qué se estaba hablando. ¿Se entiende más o menos? Es como una lana que al final acaba toda anudada y era un lenguaje diferente. Sí, ahora todo lo hacemos con los móviles, con no sé qué. Bueno, pues antes iban anudando esto poquito a poco. A mí lo que me interesa mucho de esta obra es esta idea de que cada trozo de lana podría ser un cuerpo y cada cuerpo al final acaba lleno de información, como nosotras ahora mismo en este punto. Llevamos más o menos 45 minutos juntos y juntas, más o menos. Tenemos un montón de cosas nuevas dentro del cuerpo, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas hay nuevas? Nada. ¿Hemos? Hemos aprendido un pelín. ¿El qué? Pues de las obras. De las obras, más o menos. De cómo apreciar el arte. De cómo apreciar el arte. Pero más cosas que hemos hecho con el cuerpo. ¿Qué hemos hecho? Hemos movido las manos, hemos movido los dedos, hemos movido los pies. Vibrar. ¿Eh? Lo de vibrar, hemos vibrado. Todo esto es información que tenemos, ¿sí? ¿Habéis venido acompañados o acompañadas? ¿Sí? ¿Sí? Juntadas en familias, núcleos familiares. Familias de sangre o, ¿no? Elegidas o, ¿no? Bien. Voy a convocar la penúltima danza de hoy, ¿vale? Un poco en relación con esta obra y con esta idea de información, ¿vale? Cada núcleo familiar contiene una información. Una que yo sé que es esta. Son estos movimientos y muchísima que desconozco y que es vuestra, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña danza en grupos. De la siguiente manera, cada núcleo va a tener su espacio, ¿vale? Y cada... ¿Puedes venir un momento conmigo? ¿Te importa? Vale. Y lo que vamos a hacer es anudarnos entre nosotras, ¿vale? Mira, vamos a hacer un nudo, por ejemplo. Esto es un nudo. Y ahora, a ver, otro nudo que podemos hacer. Esto es otro nudo. Y esto. Y esto es otro nudo. ¡Uy! A que te tengo un poco anudada. Esta es la idea. Por familias, os voy a dejar un micro rato para que vayáis teniendo un poco esta conexión entre esta información y, a ver, otra información. Esta otra información. ¿Sí? Vamos. Anúdense. ¿Sí? Y si habéis llegado a un nudo, busco. La mano. Y en eso, por otra posibilidad. Eso, 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 eso. Y otra posibilidad. ¡Hola! ¡Hola! ¡No lo puedo! ¡Sí! ¡No lo puedo! Gracias. Ahora vamos a probar lo mismo, pero con nuestro propio cuerpo. ¿Cómo nos saludamos? A ver, ¿cómo nos podemos saludar? A ver, ¿cómo nos podemos saludar? Eso, por aquí. Mira, te ayudo aquí. ¡Ven para saludarse, saludarse! A ver, ahora soltamos el cuerpo un momento. Soltamos y medallamos. A ver, se va a salir, se va a salir. Se va a salir, se va a salir. Ahora nos sentamos un momento. Ahora sí, ahora sí. ¿Todo el mundo bien? ¿Sí? Vamos a hacernos el último nudo, ¿vale? O con la idea, como si pudiéramos ser un trocito de lana de esta obra. ¿Sí? ¡Va! Vamos a empezar por las manos. Y vamos a seguir con los brazos. ¡Va! ¡Va! Y vamos a seguir con la espalda, la columna vertebral. ¿Os acordáis de lo que es eso? De la columna vertebral. Y vamos a seguir un poco con las piernas. ¡Va! 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 Y descanso un segundinho! Descanso. Es verdad. Sí. Es bueno. Y descanso aquí un momento. y observo esta parte del museo que nunca la vemos que es el techo como no hay obras nunca miramos el techo del museo pero tiene su cosa también a mi me gusta tiene como sus raíles como esos pasillitos donde se enganchan las luces y las luces alumbran las obras nunca descansamos mucho en el museo ¿no? estamos descansando ahora un poquito porque se viene nuestro último baile y necesito que tengamos mucha mucha, mucha, mucha energía así que vamos a contar voy a contar hasta 5 para que termine este pequeño descanso 1 2 3 4 5 nos vamos a levantar vamos a echar un pequeño y último vistazo todo esto podemos girar sobre nosotras mismas mirar ahí había una hay una peli que no sé si os habíais fijado esa obra de ahí pero despacito despacito que si no es marea y ahí es el último vistazo seguidme que vamos a ir hacia afuera papá papá vivas visu e Última petición de hoy. Última activación de este museo. ¿Vale? ¿Qué era lo primero que hemos hecho? Vibrar, ¿no? La idea para que este museo acabe haciendo así. Vamos a hacerlo ahora otra vez. Pero bailando. ¿Cómo podemos bailar? Yo os he enseñado un montón de maneras de bailar, ¿no? ¿No? Primera, esta. Segunda, esta. La de las muñecas y los pies. ¿No? Se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo un poco. Tercera, esta que era como la reacción primera que tenía ante algo, que era como ¡ah! O cualquier otro gesto. Y la última, que es la de los nudos. Todo esto, para todo el mundo, es nuestro baile. Vamos a convertir este hall en un pequeño salón de baile que se usa mucho para celebrar los cumples, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora es el chiquipark y esas cosas, pero antes te ibas a bailar a sitios. Pues de esto va. Voy a empezar yo bailando y luego os tocará bailar al resto, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo poner música? Voy a poner música, sí, porque sin música no hay nada. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!